de lo que familia cuenten todo bienvenidos una vez más a nuestro canal y su canal de vídeo reacciones acrocinema tv familia acros oigan lo que hay como lo prometido es deuda no se la vamos a tirar el primero pero si el segundo porque porque llegó el momento claro el momento más esperado llegó el momento el canal realmente de este género que no nosotros no hemos tirado de de terror sí claro que sí cual o nosotros tiramos a a jesper creste sí pero eso señores a ustedes le dio miedo el viejo entonces yo te voy a decir algo miedo es miedo la una la uno dio más más pánico que la dos la dos fue más chiste señores yo quiero una película desde este rol es que queme que me pongan pero nada mire señores disculpen que el logo está apagado lo que pasa que no hay luz estamos trabajando a nivel de inversor los señores miren los apagones no están abrumando están dando duro esta vez yo no sé que lo que pasa con otro tigre está dando mantenimiento por ahí bueno en fin oiga lo que hay ahora le toca nada más y nada menos que no 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 así no así no señores vamos a empezar con el proyecto warren el proyecto warren vamos a darle como a darle la madre una detrás de otra en orden así que a lo que a lo que son asustadizos vayan a prepararse y porque tenemos que grabar de noche porque de noche que nosotros grabamos señores nosotros hemos grabado de día sí los fines de semana pero los días de semana hoy es de semana hoy toca de noche bueno en fin no es que tengo miedo señores pero nada mire apagamos la luz y toda la página ahora recuerden señores por favor suscribirse comentar dar la izquierda los poder de nada familia como este su género que ustedes lo pidieron a de maldad hoy ellos saben que un menderecito está donde tienen que meter cada película que nosotros metamos aquí desde error a 5.000 y más el proyecto warren que ustedes lo han demandado ahí 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 así que ya ustedes saben 5.000 like y de gran en esta vaina así que ahí está el lindo nuestro canal de telegram familia métanse allá suscríbanse en la comunidad de telegram bueno si la comunidad la comunidad la comunidad señores el canal de vídeo reacciones de anime no lleva tv que tiene un capitulito por ahí señores a otra cosa miren vuelvo y se lo repito apóyennos en patrion happy para que patrion nos dé más espacio así nos suelten banda y así nosotros le metemos películas pero de maldad porque ustedes saben que ya yo creo que no nos quedan ni 20 horas ya cuántas ni 20 si 15 15 15 15 15 no voy a decir 17 que fue la última que teníamos 15 horas tenemos que estar reciclando una película no no eso son 7 películas señores sí o sí reciclando la película borrándola para poner otra de las nuevas que grabamos exactamente de banda con eso porque ustedes saben que mientras más que yo no sé realmente no 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 nunca he entendido ese kit de patrion pero imagínate hay que quererlo como quiera como quiera así que nada señores apoyen ahora sí señores vamos a meter mano vamos a romper con esta película ustedes saben 5.000 likes señores rompan yo yo bueno yo espero dormir bien yo no soy azotadiza así que vamos a esto comencemos tuve una visión en anime tv fue una premonición de tu muerte nosotros hemos visto el mismo espíritu y tu mano mamá ya tú sabes ya tú sabes el demonio de tu pintura ya tú sabes 1952 estos hechos ocurrieron en 1952 ya tú pues sabes rumanía 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 ya tú sabes rumanía rumanía ay bobo señor a un vampiro en rumanía siempre pasa todo te gustaría visitar rumanía no no estoy bien en república dominicana de lo mío si hay cruz y lleva hay problema eso es seguro Dios termina aquí y aún así tú crees que yo voy a entrar por ahí ella dijo que no había otra elección la reliquia va a salvar ¿no? debemos tener fe madre nuestra que estás en el cielo que te dice que no te doy creen que nosotros creemos que estás en la tierra como en el cielo y por qué tiene que dar curo eh por qué tiene que dar curo corra de la mía la curiosidad siempre mató al gato y al ratón también y ella dejó la puerta abierta de allá adentro y la va a cerrar pendejo pero si estaba cerrada era porque la puerta protegía eso pero está bien pero que se la lamben también a ella no la puerta se cierra así no la puerta se cierra así se abrió sola la puerta o no ya viene problema ya sé que viene problema perdóname padre por el pecado que voy a cometer es el único pecado que no tiene perdón de la mía ay Dios mío mira tú viste la sombra era como una monja o sea que le echó mano a la otra porque ellos dijeron que necesita un cuervo para escapar no ella se no ella le dijo no deja que te poste ya por eso me meto por eso porque se colgó pero que dijo necesita un cuerpo para salir de aquí para escapar y ella salió no y salió vestida de tú no lo viste pero que tú lo viste también bueno también eso va a ver en el futuro voy a dibujar un tenía un par de días cómodo ahí la monja de lung el vaticano padre obispo dígame hace cuánto tiempo estuvo aquí hace seis o siete años cuando termino mi cargo le agradecemos que haya venido a pesar de la audiencia siéntese recibimos la noticia de que una monja se quitó la vida en una abadía en las montañas de Romania el suicidio es un pecado terrible pero no me parece razón suficiente para esta pero dicha noticia no apoyaría en nuestro argumento de mantener la fe en la iglesia hay algo que me oculta ¿por qué lo que hice? ¿por qué? esto se va a fijar lo pondré de esta forma amable en esta digamos rara ocasión creemos que no somos los que guardan un secreto sus documentos de viaje y la información de contacto del hombre que descubrió el suceso vive cerca de la abadía en un pueblo llamado Vietnam debería hablar primero con ella en el expediente está el nombre de la audiencia que puede ayudar en sus amelicuaciones ya que es un convenio de transura el suceso será documentado a ella le es familiar el territorio documento de viaje lo involucraron al padre he sobrevivido a muchos encuentros espantosos pero nada pudo haberme preparado para esto mi única esperanza era que la bestia no me oliera el viento cambió en un segundo y la madre superiora dice que los dinosaurios nunca existieron dios puso sus huesos aquí para probarnos ese parece un truco muy sucio ¿no crees? no se mencionan en la biblia díganme ¿creen en los pingüinos? ¿en los osos koalas? sí tampoco están en la biblia la biblia es la carta de amor de dios pero no significa que él no quiera que hagamos preguntas sobre las maravillas de su creación pero la madre superiora dice oye ¿tienes algo en la madre? listo ok la madre superiora mira que oye 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 que palomo son ahí uuuuh estoy tan sorprendido ni siquiera he hecho mis votos él está enterando está esperándole en el jardín o sea que ya no es monja aún se tiene que usar el ánimo es una visita oficial no nos llevará más que unos cuantos días la recomendable la familia que por su conocimiento me muere todo el territorio sí román nunca he visitado esta parte del mundo en serio debe haber algún error le ofrezco una disculpa si al venir perdió su tiempo no no eso no es necesario todas las decisiones que tome la tica tienen un propósito debieron tener sus razones para dirigir ya este no va a poder dormir igual que yo ahorita diga que bobo tú y yo estamos en la misma de lo mío ¿qué ocurre? ¿señor llegó? hola esposo celoso o padre enojado disculpe suele ser uno de los dos cuando un hombre mayor y una joven hermosa y no tan inocente se presentan en mi puerta siendo tan temprano disculpe señor te hago pero no nos conocemos debemos conocernos dime francesa como quien dice el ten cuero ahí o el ten pijama y su dao mira el aire ahí la está provocando de lo mismo haga eso caca de chivo cerdos la compró lo compró señores de una vez tomaron un avión de Roma un autobús de Bocarest ahora amigos míos llegaron a la edad media los más rústicos de Rumanía novatos novatos qué pendejos sobre todo eso es hermoso mano ahora eso eso es un un confinamiento tremendo si lejos que está como como cosa loca pobre caballo entrega oye ahora con el trabajo de un cajero entrega a la campiña de Román de hecho soy franco canadiense pero no le diga a nadie no suena tan romántico llegué buscando oro pero cuando conocí a las personas supe que era el lugar donde debía estar quería apoyarlas en lo que necesitaran usted es muy noble señor lo sé dígame hermana ¿desde cuándo es monja? todavía no lo soy sigo siendo novilla aún no hace dos fotos temporales temporales nunca hubiera pensado que había algo temporal en su confesión dichos fotos me ayudarían a prepararme para la vida de consagración ¿ayudaría? es bonita ella oíde hermosa todo está en orden caminaremos el resto del camino el caballo no seguirá avanzando debería conseguir otro caballo no es el caballo madre es lo que hay adelante la gente dice que el lugar está maldito el caballo está de acuerdo dígame padre ¿por qué la iglesia lo envía a dichas tareas? la iglesia me busca cuando necesita investigar fenómenos poco comunes asociados al catolicismo extraoficialmente nos llaman casería de milagros ¿no habíamos venido por un residuo? así es pero solo es parte de nuestra investigación también tengo órdenes del Vaticano para determinar si el terreno sigue siendo sagrado ¿quién puede dar mi opinión con respecto a eso padre? cruz por todos lados de ahí yo no paso desde que yo ve digo de que hay bobo aquí dijo de lo mío miren y peor aún lo mandan a él solo como una novata manden 10 de lo maduro ¿verdad? yo traté nadie respondió claro que en los dos años que he entregado provisiones ella es la primera que veo entonces cuando encontraste a la mujer ¿qué hiciste? la moví para proteger el cuerpo de la intemperie ¿a dónde la llevaste hijo? a la bodega es donde dejo mis entregas cuando encontré a la hermana supuse que tal vez llevarla y ayudaría a preservarla ¿y de qué mi socio? bueno para que no se pudiera ¿cuevo? dije vaya usted pendejo usted no fue que le entró para ahí adentro oye y yo no debo decirle una cosa Yo estoy corriendo Ahora lo más bacano Él entró con Él entró con ese cadáver A eso curó el solo Y la dejó Te está volviendo loco Yo no soy por eso Mira la llave Parece que es una llave Por esa puerta Las monjas recogían Las provisiones Así no tenían que salir Del castillo Hay que darle Santa secultura Amén Amén Era una práctica común Durante la peste Temían que los sepultaran vivos Si alguien Sufría la desgracia Y despertaba Tocaba la campana Para avisar a los sepultureros Que cometieron un error Ya que sabe Claro que sí Un gravísimo error Un castillo De su madre Pero nada más El que está Es gigantesco Ahí le encontré ¿Tú hubieras un castillo así? No ¿Remo de la isla enterito? No No En donde No matas tu sola No Ya empezamos a ver Tú la viste No te hagas ¿Cómo es posible? Tiene que estar seca Una maldición ¿Verdad o no señores? Tiene que estar seca ¿Verdad? Lógico El que Pero semana No en horas Te voy a decir una cosa Señores Señores Oye Hasta calambre me dio ya ¿En serio? Literal Hasta calambre me dio Este sí es flojo Señores Oye Pero no ha pasado ¿No? Todavía No Y tú Y tú Para que pase Es mejor el problema Y que la ventana Agua Agua Libérate Agua 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 Dos serpientes Comiéndose la cola ¿Y qué es? Y eso Eso no No es Medio extraño Esos símbolos Ahí todo es extraño Esos símbolos En un Porque eso es como Una iglesia ¿Una iglesia? No Pero que eso Algo como Como Es una iglesia Porque donde está La monja ¿Qué? Un convento ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Una de las botas? ¿Qué es lo que leur? ¿Qué es lo que quiere? la reciente muerte en su momento. ¿Reciente muerte? Una de las botas. La encontré afuera. Colgada en el cuello. Ramón. ¿Y vos la habéis enterado, sí? ¿Nos darías un momento, por favor? No tienes mucho, nada más. Pero de una vez. Hablamos ahorita. Es una iglesia. Lógico, ¿y dónde está la monja? ¿En una iglesia? ¿En las oficinas? Tal vez menos diplomáticos que yo amanecer. Sí, padre. Sin embargo, la reja se cerrará pronto, ya que iniciaremos nuestras vísperas. Seguidas del gran silencio que concluirá a medio día. Regresen mañana, y encontrarán las respuestas que están buscando. Hay alojamiento en el convento. Pueden quedarse ahí. No, gracias. Gracias. ¿Tú vas a decir que sí? No, pero yo no hablo con una gente que no me ha muerto en su cara. Y es un vaina tan siniestro así. Tú hablas. ¿Por qué hablar con las hermanas ahora? ¿Por qué esperar hasta mañana? Las hermanas hacen un voto de silencio del atardecer al alma, y debe respetarse. Será mejor que vuelvas a tu casa. Supongo que no querrás estar en la vereda cuando anochezca. Lo prefiero a estar aquí, padre. Yo no me voy. Yo me quedo ahí, me duele, loco. Yo me voy. Dije, tú te ríes, yo me voy. Yo me voy. Tengo más posibilidad de correr. Él nos dijo, yo prefiero su casa, que está ahí. Lógico. Ay, Dios mío. Ya empezamos. Ay, Dios mío. Sí, de lo mío. Usted vaya a ser por el otro lado. Hola. ¿Cómo que hola, de lo mío, y eso? Ese no es su camino. Y él es más cerco que va. No, yo quiero saber qué es un curioso, tan curioso. Espérate. Ay, ay, ay. Ey. Ey, ey. Esa bola que se colgó, vero mío. Ey. Ey, me ve mañana. Ey, mira, Pandema. Ey. ¡Gracias! 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 ¡No jodas! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Párese de los míos! ¡Póngase a correr! ¡Cállate! ¡Digue castillando! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué pasó! Muy bien Esa cruz no va a hacer nada Padre Menciono cacería de milagres ¿Ese es un cargo que solicitó? No No, Dios no Soy parte de un pequeño grupo De que confía en iglesia para Investigar Conocí al obispo Ford ¿Cómo es que...? Porque me ayudó cuando era más joven Tuve una serie de visiones cuando era niña Mi padre creía que tenía una enfermedad mental O peor, que mentira Pero la iglesia supo de mis visiones El cardenal Conroy en específico Y envió al obispo Ford a verme ¿Cuáles eran de esas visiones? Eran muchas Y nunca se repetían Pero Al concluir cada año Tenía la misma Repiniscencia María muestra el lugar ¿Qué sucede, padre? Estaba Pensando en la similitud Con un incidente que encaré en Francia Durante la guerra Estaba apostado allá Cerca de Dios Quería que investigara A un muchacho con misiones A diferencia de su caso Después de una evaluación de Tania Concluí que estaba poseído Y procedí a actuar según las leyes de la iglesia Contigo ¿Qué es lo que te han hecho? De lo mío Y ese no es Daniel Él lo dijo que estaba poseído Logró tener éxito Eso creyó la iglesia Pensaron que había expulsado el mal Pero usted Gloriosísimo príncipe De los ejércitos celestiales San Miguel ¡Ayúdenme, padre! En el auxilio de Daniel Que Dios Ha hecho Su imagen ¡Aaah! 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 Daniel sufrió graves misiones Durante el exorcismo De las que ya no pudo recomerarse Daniel Lo defecto Y lo culparon a él Luego de eso Murió Daniel Y a veces me pregunto Si fui muy entusiasta En mi determinación Es un misterio Dar ¡Aaah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y se acaba de prender un radio solo No, pero eso es pasivo Es un radio Ah, oh Camino alguien por ahí O sea, nadie la despierta de lo mismo Es un blo de ocho Cuando cae ahí Ahora si hay bobo Lo que yo no entiendo es por qué son tan curiosos Padre Padre Es un niño Ese fue Daniel Tú lo viste Ese es Daniel El que él estaba ejecutando Al principio El que dijo que él estaba Haciendo el meneo Sí, pero lo presentaron también ahí Sí, ese es Daniel Míralo ahí Bueno Bueno papá Y no está ahí Ese es Daniel Daniel Una serpiente Aquí ya se el padre Antonio Puebla Bueno ¿Ya se fue el padre Pique? ¿Lo enterrán vivo de lo mío? ¿Ya está viendo lo mismo que yo? Lógico, men Eso como que se movió ahí atrás Ese cono así ¿Tú vas a salir de la mente? No, no Ella está fuera de lo mío A usted nadie lo escucha de lo mío Ah, pues está vivo el padre ¿Tú? 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 Yo quiero saber por qué tú no miras para atrás? Porque la sombra viene de atrás de ti No, con espejo mira ¿Atrá de ella que está? Mira nada la sombra se metió en el espejo la sombra se metió en el caso ¡Ayuda! ¡Hermana Irene! ¡Ayuda! ¡Padre! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ella tiene un poder de lo mío! ¡Vite! ¡Madre! ¡Hermana! ¡Hermana Irene! ¡Madre! ¡Estoy escuchando! ¡Pues sácame de aquí! ¡No! ¿Qué fue ahora? ¡No! 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 ¡Oh! la pregunta de cómo se enterró el tan rápido si la cosa estaba abierta y todo sobrenatural de lo mío es sobrenatural estaba cubierto de tierra esos tiempos nos van a ayudar a encontrar la respuesta no sé la frequecita todavía la sangre ¿cómo es posible? otro misterio esa clase de bobo esa clase de bobo no me agradan vinimos a hablar con las monjas y hasta ahora no han presentado ninguna a nadie reflejos nada más parece que esa es la única invitación que tendremos iré a buscar a la madera lleve esto a ver qué puede haber igual de ella obviamente era importante para la dificultad escuche vaya con cuidado lo tendré padre hasta yo lo voy a tener ¿hola? ¿se acuerde? ¿se acuerde? ¿se acuerde? tú viste una sombra noche y va a agarrar y va a ir atrás de otra son técnicos a ver es tan difícil dejar eso solitar su banda y irse para tu casa no es que si te mandan una orden tú tienes que ir y resolver no obligado no ¿puedo dejar el trabajo? dejado ya él dijo que ese es su trabajo una paloma hermana hermana no debemos dejar de orar ni por un segundo esta es nueva esta no es nueva esa es nueva esa fue la que se colgó no ¿cómo así? mira la cara igualita no esa no fue mira la otra ahí también no esta es diferente a la otra se parece demasiado a la que se colgó él se llevó su club ¿cuál de Xuleta? es una tradición aquí cuando muere alguien se cubre el espejo para que el difunto no vea su reflejo y se vuelva a hacer ¿cómo murió alguien? no te enteraste la esa película se quitó la vida esto es indignible pero una niña tenía 12 años 12 añitos ya está ya está suave ahora una pregunta mañana no una pregunta ¿por qué en el convento no sabían que se hubiese colgado a ese tipo? mira lo que él está mirando aunque no le va a servir de nada pero ellos sí saben lo que no quieren hablar de eso Balak Balak la muerte de la hermana Victoria fue una terrible tragedia para el convento pero aún sentimos su presencia era la más demota entre nosotras ah sí yo lo sabía es que no pueden hablar de eso ya no quieren hablar no estás hablando disculpenos somos muy celosas de nuestra privacidad algunas hermanas prefieren no hablar con ustedes apreciamos su disposición para hacerlo hermano Ana ¿puede hablarme de la historia de esta abadía? fue construida por un duque en el oscurantismo el duque de Santa Carta escribió innumerables textos sobre rituales de hechicería donde llamaba las fuerzas del infierno el infierno lo usó para abrir un portal y así un mal terrible caminaría entre nosotros oh pero la iglesia atacó el castillo le echaron el portal usando una reliquia antigua que contenía la sangre de Jesucristo ok ¿y cómo? ¿y cómo? la iglesia reclamó el castillo como suyo y comenzó nuestra oración perpetua para asegurar la abadía y contener el mal por siglos funcionó y el mal se mantuvo a rayas hasta que las compas de la guerra sacudieron la abadía y el mal encontró otra forma de abrir el portal soro oana anoche en la capilla día una monja ella era su presencia se sentía por un pana ¿usted también la ve? en la noche se echa los pastillos todas la hemos visto se ve como una de nosotras pero no lo es es algo sacrílego toma formas diferentes para engañarnos y abusar de nuestra debilidad parece monja para esconderse en el claustro hasta que pueda corrompernos a zonas tengo que su presencia significa que el portal se volvió a abrir pienso que la hermana victoria pecara al ser hermano está hablando mucho casi termina sus oraciones la hermana es momento de iniciar la suya sí hermana váyame de mano hermana oana no ha hecho sus fondos aún no entonces no es lugar para usted tiene que irse ahora no puede las rejas se han cerrado debe quedarse hasta que se abra cuando se abrirá al alma debe pasar ahorita miren como estaba llevando hay una cama de la mía para que se duerma la hermana victoria la tenía en su poder cuando murió usted sabe para qué no yo tengo que irme hermano pero tú se hagan para que esa llave tú le tienes que decir sí dónde estás no va a encontrar otra entrada padre la abadesa la abadesa qué es lo que le preocupa y por qué que la abadesa tiene que estar así como muchos lugares en este mundo la abadía tiene una larga historia no todo es bueno pero lamentamos encontré a esa mujer aferrada a esta llave que es lo que abre a Vanessa es muy tarde padre la hermana y la hermana están perdidas o ya hay problema mira ya tú sabes eso es un carajo es el mío bueno ahora ellos tienen cojones que ellos se quedan ahí ven lo que ven y se quedan ahí men que ellos que ellos que ellos que ellos que ellos ¿Cuándo ya se mojó el caballo y se hizo la serie de la mejilla? ¿Quién es? Cuando suena eso así, es porque hay problemas. Pero estaba hablando. Estaba rezando el Ave María. Pero suena como un cadáver. Pero me dice. Créeme que los cadáveres no suenan. Suena a sobrenatural, mejor dicho. ¿Se desapareció? ¿Que usted salga? ¿Solo Ana? Esa no es Sol Ana, ¿no? Es Sol o Ana. Y se escucha como Sol o Ana. Se escucha como Sol o Ana. ese no es el lugar donde estaba haciendo el portal no es como un vaina él lo estaba agrietado yo creo que ahí abre la llave la puerta es probable porque ahí era que estaba reguendando el vaina y tú vas para allá de la mía hasta aquí llega Dios oh Dios oh Dios oh Dios y quién fue la está como absorbiendo mira que está como como doblando se está inclinando para donde ella es es para que se quede así o así la llave la llave agarra la llave de la mía que eso es lo que ella quiere se cerró así estoy viendo así no así no así no venga que joder hay que joderse señores no 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 bueno yo no sé por qué aquí le parece una monja y ellos van atrás de ella con lo mismo que tú dijiste hay que resolver de lo mío mire a mí no me habla de eso hay que resolver pero no así de esa manera siéntese ahora ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? eso es latín yo creo yo no sé yo imagínate oh pero ya no fuera que la llevo no fue la hermana o Ana la que le tapó la boca es el que llama aquí todo el que está hablando él juega con la mente oíste ajá mira hay que tener hay que tener nivel oíste pero grande ¿qué oíste? ¿qué oíste? de la hora la otra la otra que estaba con con Obana ya le dijo no importa lo que escucho vea no deje meta a mano de la mía y rompa y ella está mirando ¿qué fue lo que te dijeron? ovejas negras y la única oveja blanca es ella no joda de la mía siga rezando abe María abe María gracias plena todo no se con venerita soy muy bien empresas 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 Dios se le dio esta idea lo ha visto lo gato que no le pone una vaina él es un gato ¿y qué es tú ahora? el cuerpo de la mona ¿verdad que es siguiendo? sí ¡y llegué! llegó el masoquista ¿le voló el cajo? no, él le dio un petazo es el masoquista en el nombre del padre que yo no vuelvo para allá de lo mío mire que no lo suena copeta ah, ¿por qué quedaron vivas? una cuanta mira, mira que psicópata uff una estrella le dice es el padre es el padre ¿se fue en esa tía? ¿frante? ¿qué pasó? hemos estado orando todas nosotras la adoración perpetua es lo único que ha podido contener el mal ¿quién estuvo orando? las monjas oré con ellas no joda estuvo jugando con su mente no no fue eso las monjas todas ya están desvividas todas las que estaban allá están desvividas y ellas como el espíritu de ellas vinieron a ayudarla eso fue lo que pasó las monjas me pidieron visiones visiones igual que la que él ha tenido ¿y quién es entonces? eso está aquí el yo sabe ahora ya tú sabes la tiene está petrificada amén y mire que la vio joven como solo Ana no queda nadie más ahí está la respuesta padre no nos queda duda alguna este lugar ya no es sagrado ni un chingo ni un chingo oh madre mira mira ya ya ay que hacemos y la que que me más decir díme la cruz con la agua bendita deprisa deprisa padre contó 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 en el nombre de Dios del Padre Todopoderoso y del poder del Espíritu Santo nos pido en el nombre de nuestro Padre Jesucristo que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo de fuego ya se calentó a niveles Dios mío cuando esto no funciona, funciona esto eso parecía una emergencia si para que el demonio entre al mundo debe poseer un alma humana para que tu sepas entonces mi Dios sabrá por eso voy a seguir viendo los tenis ok como que no claro que terminó de la mía ya tu sabes y contener el mal el portal está en las catacumbas pero no podemos cerrar ni la religión la sangre de Cristo Cristo Jesús las hermanas le dijeron donde está la encontraron muerta en el túnel hacia las catacumbas creo que sé donde está el túnel tú estabas ahí de la mía debemos buscar primero pero padre antes de hacerlo quisiera hacer mis fotos está segura mis visiones ahora sé que son un milagro de Dios ella tiene visiones clásicas para entregarle mi vida hermana que alto tan noble es una pena pero él le gusta y tiene que irse a boca abajo amén y él armó lo suyo ya lógico vamos para abajo nombre del patrio en Philly aquí no hay nada tiene que estar me dijeron que esta llave abre una puerta a la reliquia podría estar en cualquier lado del castillo está aquí no se ha dado cuenta sí María muestra el lugar está señalando yo pensaba que esa llave era el baño que abría la puerta donde estaba el pozo raro ese eso para eso era mírala ahí la sangre la sangre de Cristo la sangre de Cristo y como sabrán ello una religia la sangre de Cristo la sangre de Cristo el Hijo de Dios solo una verdadera esposa de Cristo puede portar algo tan sagrado las monjas son esposas de Cristo no sabía decir pero yo no de que no sabemos ahora hay que pelear de pelear y de guerrilla de que hoy es el momento para todo ¿cómo que él se llama? Porfirio Leocadio Porfirio Leocadio ¿verdad? Porfirio Hay que buscar en todos lados para hallar el portal Y pang de tu base tuviste que entraron por ahí él es guapo él tiene sus cojones bien puestos él piensa que le va a hacer algo ¡Uy, uy, uy! Atrás de ti y de la mía Irene uno recuro claro claro que yo se prende una vela perfecto de la nada de que más claridad y más luz para mí mierda mierda y apunta lo tuyo de una vez y no se le ven las caras no corran es una cruz de lo mío están vestidas todas como Irene uy Rances ayúdala por fin nada más muestra no te voy a ver quién tú eres como así Rances no te muevas de la mía el que de hoy el bajo excúsame no sabía que eras tú empieza a quitarle vaina de esa túnica que tienen encima lo más bacano es que él no se asusta él no se asusta él está cagado mírala ahí estás rezando parece sí jodete ya le echó mano le echó mano así estoy viendo tú y te por martillo mañana todos habrán tenido a su idiota por tu bien debiste haber unido hombre francés un francés catarquense ¡ah! 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 ¿lo desvivió? ¡el niño! ¡ah anda! ¡mierda! ¡mierda! un ojo, men tú viste la herida que ella tiene ¡ay, mojada! ¡sí! ¡mierda! fue una visión que vio ¡hace su entrada! ¡denun! ¡hace su entrada! ¡hace su entrada! ¡hace su entrada! ¡ay, mojada! ¡en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡y nos gritamos de gloria! váyese de ahí padrecito a dormir ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con mi? Mira, ahí se abrió, ¿viste? Ajá Se tal está haciendo Váyase de lo mío No, usted no es de lo mío Oh, francés, ¿tú sigue vivo? No, no, no Ah, se selló Pues tú te bebiste El mal fue de la mía Ya se acabó todo No, no, no Maurice ¿Me dieron mano? ¿Él dio el ojo? ¿Que la tuvieron difícil? ¡Claro! Líbralas ahora de todo mal y permíteles vivir contigo en perfecta gracia para siempre. ¡Amén! ¡Amén! ¿No era que el terreno ya no era sagrado, hermano? ¿Te suda mucho? ¡Cualquiera suda! Ahora lo veo. ¿Te quedarás en bielta? Creo que he tenido suficiente de rumanía. Mi padre cosechaba tomates. Tal vez intente su vocación. Suena aburrido para un viajero del mundo como tú. Es lo que yo espero. ¡Ay! ¡Ella le hizo algo! ¡Sí! ¡Ella le hizo algo! ¡Vente años después! ¡Mira! ¡Ok! ¡Oh! ¡Que ya lo conseguió! Ya acabé de terminar lo que es... ¡La monja! ¡La monja! ¡La monja! Recuerda que lo estamos viendo en orden cronológico, señores. Y así porque investigamos, vimos el listado y así... No, y así también... O sea, en YouTube lo pusieron así también. Le pusieron todas las películas. Que pertenecen al proyecto Warren. ¡Mira! Yo voy a decirte una cosa. No, no. Vamos a clasificarla primero. Para después hablar. Clasificación. Historia. Yo le doy un 10 de día a la historia. 10. Grado de terror. Un 5. En grado de terror. Porque, o sea, la historia está perfecta, pero... Está bien. Hubiera un momento que... ¡Uy! ¡Uy! No, no, para mí. O sea, para mí. Usted le da su grado de terror a usted. Yo le doy mi grado de terror. Yo le doy ya a este. Yo le doy un 9. ¿Y grado de terror un 9? ¡Oh! Pero hubo un momento que... Hubo un momento desde hack que yo he visto. ¡Claro! De hack, pero no se supone... Pero... Yo le doy un grado de terror 5. ¿Y por qué? Kelvin 9. ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque no me asusté. ¡Ay, no! Y te vi haciendo... No, pero... Yo te voy a decir alguna cosa de tú sorprenderte. Otra cosa de tú sentí escalofrí y asustarte. ¡No! Estas son cosas diferentes. Un supone yo... Literal. Cinco grados de terror, señores. Yo no sé ustedes. Yo no, Ben. La película está dura. Este es un pendejo, entonces. Pendejo no. Señores... Propuesta. Eh... El mejor fue Rancés. Lástima. Aguantar antes de empezar la propuesta. Eh... Vamos a ver... Eh... El proyecto Warren. Entero, ¿verdad? Luego que terminemos de ver el proyecto Warren. Vamos a tratar de reaccionar... A una película de cada país. De terror. ¿Qué te parece? Que sea de terror. Lógico, porque él me dice de terror. Exacto. Eh... En los comentarios van a dejar... Eh... O sea... País tal. Esta película. Vamos... Eh... Vamos a ver si la ponemos a votación. Y vamos a elegir una de cada... Bueno, de cada país. Más o menos. Para darle. Para meterle mano. Eh... Señores, miren. Rancés fue el mejor. Sí. No, pues yo te voy a decir algo. El mejor y el más pendejo de todito. No. Te digo por qué. Ven, él estaba a salvo. Ya ya agarró y se devolvió. Ahora, ahora. Una vaina. Si él no se devuelve... La conciencia... No, claro. Si él no se devuelve... Se van todas pistas. Se mueren. Él fue que le ayudó a los dos. Claro. Y te voy a decir... El tipo le dijo, el del bar... ¿Voy a encontrarte un cadáver ahí? Y él dijo, sí. Uno. Pues me parece... Y... 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 Ellos están allá todavía. Porque él fue que lo llevó. Ellos están allá. Cuando tú vuelvas va a encontrar dos más. Va a encontrar dos más. Y por eso, él dijo, bueno... Tengo que ir a buscar a mi gente. Ah, pero tú viste. Cuando eso no funciona... ¡Bum! Funciona gente. Pero, pero, tú sabes que con ella eso no va a funcionar. ¿Con quién? Con la monja. No, claro que no. Claro que no. Pero... Ahora... La chamaquita fue una tiguera. Ah, sí. Que agarró y... Se... Pero, ¿cómo? Ella debió darse cuenta que ella estaba... Que ella estaba... Que ella estaba entrando eso en la boca. Porque ella estaba flotando. ¿Cómo ella agarró? ¿Cómo ella partió eso y sacó? Ella... Ella... Hizo su truco. Hizo su truco de magia. Y Rancés también. Porque ella... Ella no se dio cuenta cuando Rancés... Sacó un chico... Por eso... Ahora... Viste... Ahora, esto es lo que yo no entiendo. Esto es lo que yo no entiendo. Señores... Ya tú no entiendes. Supéralo de nuevo. Ajá. Yo no entiendo una cosa. Ellos dicen... Que para... Tú viste, era un espíritu. Sí. Tú viste, que se le salió a ella. Ajá. Que para... Él poder liberarse y salir... Necesitaba un cuerpo. Un cuerpo. Pero él salía... Hacía de todo sin un cuerpo. Sí. O como el fantasma. ¿Eh? Como el fantasma. O sea, como su espíritu. Sí. Pero, o sea... Lo que pasa era... Y golpeaba y hacía de todo. Sí. Entonces... Pero... Recuerda que al principio... Al principio... Hay un... No un fallo. Porque... O sea... Tú viste que las monjas dijeron... Que él necesitaba un cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero ella tenía un cuerpo. El de la tipa. El de la primera. Que se la llevó. Y le dijo, no dejes... Claro. Pero entonces... ¿Por qué la primera le dijo, no dejes que te posea? Sí. Sí. Si necesita un cuerpo... Humano para poder salir. Entonces... Tú... Exactamente. Pero la historia... Señores... No vamos a buscar vainas... Que la historia está bien hecha. Está dura... Pero hay que buscarle sus vallitos... Porque... No... No realmente... Ese ching no tiene sentido... Porque... Si tú estás ahí... Y yo te puedo poseer a ti... Aguántate... Lo que pasa es que la monja es una tigra. Ella le gusta más la tigrecita... La jovencita... No le gusta más la vieja. Ah... Porque... Y porque cuando ella salió... Ese es el cuerpo de la otra... De la que ella se llevó... Por eso usaba sus cosas de monja y de todo... Por... Ese era... Ahí está... Realmente... Está raro... Porque es que... Ahora se veía triste... Se veía... Sí... Tú sabes cuando yo... Cuando ella entró a... Al... Al... Al pasillo... Que abrió la puerta... Que ella estaba de lado así... Y empezó la música... Uy... Ella hizo así... Y cuando el espejo también... Uy... No, ese no tanto... Yo digo cuando fue... Al paso así... Ay, que el espejo con la sombra... Sí... Cuando se rompió el espejo... Y... Yo te voy a decir... Un momento... Que yo hice así... Cuando el tigre... Cuando el tigre... Cuando el tigre... Cuando el tigre estaba en baila... En el ataúd... ¡Ah! Todas las manos... Uy... Tú eres loco... Pero... Mira... Ey... Yache... Ahora... Mira... No jodían al tipo entonces... Sí... A Rancés... Se fue... A pique... A pique... Porque tuviste el final... Ajá... Es que ella lo poseyó... No se... O sea... No lo presentaron... Pero... Ella lo poseyó... Entonces... Entonces... Ya yo entiendo... Tal vez... Bueno... Como quiera hay un fallo... Porque... Ella necesitaba un cuerpo... Humano... Para poder salir del castillo... Para afuera... Eh... Sí... Pero entonces... Como ella no salió... Sí... No, no... Una pregunta señores... Sin spoiler... Eh... Ella poseyó... Ella poseyó... A Rancés... Sí... No... Porque yo te voy a decir algo... Ahí... Ese chingo... No lo entendí... Porque... Ella... No lo poseyó... Pero lo infectó... Algo así... Porque... A ella... Vimos claro... Cuando... 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 Formula... Sí... Ahí... 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 Bueno... Pero... Tuvo dura... Tuvo dura... Tuvo dura... Y... Yo te voy a decir algo... Yo te lo dije... Historia... 10 de 10... Terror... Un 5... Si la Chamaquita no hubiese hecho sus votos... Se va a pique... Se va a pique... Ella estaba ya en Dregadio... Una esposa de Dios... bueno señores, ya ustedes saben ahí está la propuesta vamos a meter mano, también vamos a reaccionar, otra cosa, y me disculpan y discúlpame tú ya yo sé qué fue lo que pasó ¿con qué? realmente ya yo sé le caía el truco ¿ya me llegó a la mente? ¿cuál? ¿tu viste que la tipa dijo? qué raro, y el padre cuando le puso la mano a la sangre y dijo, que está fresca está fresca, y eso hace semanas y después ellos volvieron de nuevo y dije, había más es que todas las monjas que se murieron se estaban viviendo así ¿todas? sí, se estaban ahorcando para caer ahí en el mismo lado ¿tú crees? claro, pero eso es que no había ninguna no, pero que el padre dijo que la última era la que Fran se encontró entonces no tiene sentido que hubiera más lo que pasa es que nada señores, ponganlo en los comentarios a ver qué fue lo que pasó porque la última fue ella fue la última pero y tú y la vieja le dijo o sea, la que la arrastraron le dijo tú eres la única que queda con vida ya tú sabes lo que tú tienes que hacer mete mano entonces ¿por qué había más? anteriormente anteriormente o sea, no como los espíritus como tú dijiste ¿por qué había más de la roja ahí? ah no, eso es que te lo digan ellos estaba brotando la verdad digo yo porque se estaba reproduciendo reproduciendo ahora la curiosidad que es tremenda ellos ven que hay problema y yo voy a buscar mi problema porque hay morranzo desde que salió al principio que vio la monja ya el que a mí nadie me hace ¿qué le hizo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿hola? ah pues yo voy a ver quién es yo me encuentro por ahí yo voy por aquí lógico y más en el cementerio claro nada señores ya no vamos a hablar más porque si seguimos no vamos a terminar hoy y esta película realmente tiene mucha esta película genera muchos temas de qué hablar claro así que ustedes lo dejan ahí en los comentarios pero no estuvo chula realmente hubo un momento que yo hasta que la hombre me dio encárguense ustedes de romper los comentarios así que nada señores hablamos mañana hasta la próxima